Y dale, no seas tímida, rompe a abusadora Reparte en la cama y llame tuyo ahora Que le más, que le más, dale más, dame más Que le más, que le más, dale más, dame más Báilame calientes pa' que tú me tiendas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Baby girl Báilame calientes pa' que tú me tiendas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Yeah, yeah, yeah Wind up, girl, wind up así Wind up, girl, wind up así Quítate la ropa lejos, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo Y pone en plástica todo tu movimiento Súceme tuyo y báilame pegadito Dame lo que tú quieras que yo soy tuyo, doido Que haga nada difícil, dale más, dame un cantito Digo me conformo a pesar solo un latino Pa' que me calientes pa' que tú me tiendas Báilame así, nara, nara, sedúceme así Baby girl Tengo una canción, la fiesta número uno de Subchase Like son 36.35 de ti, te lo acaban a estar listo a red A rockear, Subchase, we're all We going in Yeah, yeah, yeah Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura De clase rumba pa' 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 la que yo escogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía Pero qué confusión, creo que comete un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo escogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo escogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Después, después, para ser de mi amor En tu casa tan solo avísame Pa' yo llegar en el Mercedes 500 Te llevo pa' San Tomaso, nos vamos pa' Londres Soy tu hombre y tú ma' big bitch y mi guía Yo no desacuerdo Yo no desacuerdo